El Editorial San Pablo presentó esta mañana la nueva colección de libros religiosos para reforzar la formación cristiana de los escolares de primaria y secundaria. Nuevo libro de educación religiosa llegaron a la Editorial San Pablo a fin de reforzar la formación cristiana de los estudiantes de inicial, primaria y secundaria del país. Son tres colecciones que permitirán desarrollar una educación más participativa del estudiante. Los textos de educación católica, Angelitos en la Fe, están dirigidos a niños de nivel inicial. Con estos materiales, los menores podrán conocer y aprender la vida de Jesús. Mientras que los niños de nivel primario aprenderán a reconocer su entorno y poner en práctica los valores cristianos a través de los libros Semillas de Fe. Semillas de la Fe son libros editados especialmente para la educación primaria en religión. Es un libro completo porque no solamente abarca la fe religiosa sino también inculca los valores. Está editado especialmente para que se involucre el alumno, los padres de familia, el docente. Otra de las novedades son los libros de secundaria, Cultivando la Fe y sobre la Vida de los Santos. Los Santos es un tema muy interesante para los niños. Se ha desarrollado esta pequeña colección que se inicia con San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y Santo Toribio de Morovejo. En la que relata una especie de aventura en la que dos niños retroceden en el tiempo y ellos van conociendo desde que nace San Martín de Porres en el secreto del campanario. Estos libros en concordancia con el nuevo diseño curricular nacional tienen modernos enfoques pedagógicos para la formación del escolar. Si desea adquirir estos textos religiosos solo debe acercarse a una de las librerías San Pablo.